Esto de Juan Carlos Monedero dice, el resumen del nuevo PP, el extremo centro que da alas a la extrema derecha. Ostras, eh. Es la primera vez que Juan Carlos Monedero llama centro al Partido Popular. El extremo centro que da alas a la extrema derecha, corruptos que entran en política para forrarse, ellos y su familia, plagiar el ideario de Vox contra el gobierno socialcomunista. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Los de extremo centro estamos muy, muy confortados con la llegada de Isabel, de... Es el lapsus. Isabel Núñez Feijó. Un lapsus de Margallo o una tradición de subconsciente. Está claro que Sigmund Freud se inclinaría por los segundos, porque en el fondo Ayuso y Feijó representan... ¿Dónde está este tío? ¿Esto es España? Esto no es España, ¿no? Camiseta, playa y tal, esto huele a aires latinos, ¿no? Lo mismo, vamos por partes. Primero, Ayuso y Feijó van de... Es un hombre del pueblo, por supuesto, tío. ...como centro, pero los dos han dado alas a un partido de extrema derecha como Vox, Ayuso, Madrid y Feijón, Castilla y León. Algo que no toleran sus compañeros de Europa, a los que siempre sacan a relucir, para que se les olvide a los españoles, el peso que tiene el franquismo en el Partido Popular. Dos. Dos. Siempre dándote las claves por números, tío. Este señor que ordenado es. Más coincidencias entre Ayuso y Feijó. Los dos van de nuevo Partido Popular, de ese PP del que usted me habla. Pero los dos resulta que son corrupción en estado puro. Ayuso haciendo más rico a su hermano Tomás. ¿Cómo se nota cuando no tienes teleprompter y tienes que leer de otro lado, macho? ¿Cómo se te nota cuando no tienes que mirar a la pantalla, tío? Gracias a unas mascarillas. Mi familia nunca se va a enriquecer por mi puesto político. Y Feijó, cuidado, ¿eh? Que Feijó es PP de toda la vida, gallego. El PP que nace de las ayudas del narcotráfico al bueno de... ¿Por qué te gusta? Van sin careta ya, ¿eh? Me estoy leyendo, aquí mando yo. Y ese pisito fue a parar la pasta de Venezuela. Muchas gracias, Califa, por los bits. Van agribarne. Por tanto, Feijó adjudicando a su hermana Micaela decenas de contratos con el grupo Eulen. ¡Qué casualidad! Tres. ¿Qué decir de su forma de hacer política? Los dos plagiando, plagiando el diario de Vox. Claro, si es que Vox es un desgajamiento del Partido Popular. Y cuando no es la isla energética, es el plan estratégico para la igualdad. Pero el caso es... Dice, qué coñazo ser el vecino y tenerle abajo en la terraza dando claves, tío. Sí, la verdad. Es que me aburre... Verlo a mí me genera tedio. Que siempre, siempre van a tener un titular contra el gobierno socialcomunista, que es la bestia negra. Hombre, pues lo normal es que hagan oposición, ¿no? Pero bueno. Al final los dos que son narcisistas, ambiciosos, egoístas y ambos... ¡Qué curioso! Fotos acompañados de amistades más que peligrosas. Hostia, tío. Es que mira. Es que mira. Es que mira. Sobre todo que estos vienen del escándalo. Bueno, ya no te hablo ni del Delcygate ni su pitísima madre. Pero que alguien, como Juan Carlos Monedero, eche mano de hemeroteca para señalar las amistades peligrosas. ¿Vale? Las amistades cuestionables que podía tener ya no solo Feijo con su foto con el narcotraficante este, sino ya Isabel Díaz Ayuso. Pero señor, por favor. Pero señor, por favor. Que usted estuvo trabajando en el mismo Palacio de Venezuela junto a Hugo Chávez. Que es que usted no es que se hiciese fotos con él. Es que le guardaba auténtica devoción. A un señor que... Bueno, ya no te digo todo el señor, pero lo que viene siendo todo el chavismo ha directamente desintegrado Venezuela. Lo ha convertido ya no en un país fracasado, sino en un jodido cráter de miseria en medio de Latinoamérica, colega. Sergio, Monedero está en Río de Janeiro, específicamente en la barra de Tijuca, el sector más caro de la ciudad. No me sorprende. Cambia a Monedero por este vídeo, es más instructivo. O sea, que un tío que tiene fotos, tío, con los personajes y que ha participado además y que ha colaborado con los personajes más siniestros de toda América Latina, esté aquí dando lecciones y que además le molesta cuando se lo recuerdan. Esté aquí dando lecciones de quién se ha hecho fotos con quién y qué tipo de... Es que me parece el colmo de la impostura, tío, por parte de esta gente. ¿A partir de qué punto califican como cómplices de delitos de lesa humanidad? No lo sé, tío, pero la cuestión es que si precisamente si algo se tenía que guardar muy mucho Podemos y la cúpula de Podemos es de intentar señalar al resto por supuestos vínculos que puedan tener en el pasado con personajes cuestionables. Porque yo creo que es el partido con más, que tiene más que perder a la hora de relacionarles con su pasado y ponerlos encima de la mesa. Y que siempre lo están... Sí, bueno, no paran de hablar de Venezuela, no paran de hablar... Sí, sí, bueno, no paran de hablar de esto, no paran de hablar de aquello. Hombre, porque tú tienes tus fotitos... A ver... Porque este señor tiene sus fotitos con el... ¿Cuándo se llamaba? Cuando tenía la... Mira, dice, advertencia de venezolano sobre Juan Carlos Monedero. Compañero Monedero, también de España, aquí. Carlos Azpurwa, del Uruguay, por aquí. Mírale, pero si es que el pobre... ¿Habéis visto los ojos de gatito de Goyao que pone Monedero cuando Maduro se refiere a él un segundo? Y aquí le veis, tío, con el brazalete este. Es que es una cuestión... Lo de este señor es una impostura tras otra, tío. Y este tío es el que te está guardando de las fotos con malas compañías y cosas así. O sea, es para darlo de comer aparte, tío, sinceramente. Pura revolución de la buena. A ver... Toma el vídeo, calvo. Pero tenía días que no te veía y te oía, Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuándo llegaste, hermano? Pues llegué hace tres días, presidente, a decirme también a mí mismo que la democracia sigue estando muy presente en Venezuela y que si hay alguno que piensa que su enfermedad significa debilidad, algunos tenemos claro que es todo lo contrario. Y que me da mucha alegría como español, como europeo, sentir este proceso mío y, presidente, decirle que para adelante y que sepa usted que lo que significa este proceso, cada vez hay más gente que desde la calle lo entiende. Así que cuide esto. Laika volumen 2. Laika volumen 2. Por eso te estoy diciendo... Por eso te estoy diciendo... Eh... Que hay que cuidarse mucho de lo de utilizar, por parte sobre todo de los de Podemos, de lo de utilizar fotos en las que hayas podido salir o en las que hayas dejado de salir para intentar echarle mierda a los otros. ¿Se imaginan a Yolanda Díaz en bañador junto a un narcotraficante en un barquito? Bueno, es que a ti te hemos visto cosas peores, amigo mío. A vosotros nos hemos visto cosas peores, la verdad. Y esto da para mejores tasca, pero bueno. En fin. El canal 8, si quieres ver algo más, basura que la sexta, busca con el mazo dando el YouTube. ¿Cómo olvidar a los de Podemos cuando iban a Venezuela y regresan a España con maletines llenos de dólares? Sergio, ¿has comentado esto? Juan Ramón Rayo. Sí. Muy... ¡Jodas! Juan Ramón Rayo, de barbita. O sea, a lo mejor me pongo a ver sus vídeos de economía y de política y estoy en plan... ¿En pitonada? Juan Ramón Rayo. Sí. Liberalismo va a llegar, chicos. Jajaja